Cuando pienses Es que nadie querrá oír tu voz Llámame Cuando no haya deseos en ti de encontrar Búscame Cuando no brote en ti un sentimiento de amor Siénteme Porque yo soy de tu vía cruz y es el monte Calvario La última hoja de tu calendario Soy tu futuro presente y antaño Yo soy el motivo De tus desengaños Cuando la vida se te torne amarga En tu refugio que está siempre abierto Déjame un poco alivianar tu carga Tan solo siénteme Llámame Búscame Porque yo soy como la seta de tu abecedario La última cuenta que habrá en tu rosario La última oveja en tu vasto rebaño Yo soy el diciembre De todos tus años Cuando la vida se te torne amarga En tu refugio que está siempre abierto Déjame un poco alivianar tu carga Tan solo siénteme Llámame Llámame Búscame Porque yo soy como la seta de tu abecedario La última cuenta que habrá en tu rosario La última oveja en tu vasto rebaño Yo soy el diciembre De todos tus años Que yo soy eluyente Cuando la vida se te torne De todos tus años La misma cuenta que habrá en tu ser Si es como una water La una thought Que yo sé En tu clearance Antes Es como tu Pues no Porque yo soy I 千